Lo que vamos a aprobar es una reglamentación. El otro consejo, en 10 de diciembre, ya va a sesionar, también lo puede modificar. Va a tener todas las facultades porque la carta orgánica y el reglamento interno de este consejo de deliberante le otorga esa facultad para poder modificar cualquier ordenanza que nosotros hoy aprobemos o no en este consejo de deliberante. Y lo único hoy que se va a aprobar es una reglamentación, no se va a aprobar el votero. Es una reglamentación de cómo se tiene que hacer. Y de ahí en más, hay 4, 5, 10, 15, 20 años y todos los consejos de deliberante que se vayan sentando a sesionar aquí en la localidad del Bolsón van a tener intervenciones. Donde el Estado siempre tiene que estar y siempre tiene que intervenir en estas políticas cuando son empresas privadas que vienen a apostar aquí en la localidad del Bolsón. Tenemos muchísimas empresas privadas que han querido venir a apostar a esta localidad y nos hemos echado. Así que creo que los proyectos hoy de aprobar únicamente esta reglamentación no tiene que significar que hay que dejárselo al otro consejo o al otro o a quien fuere. Esto es una aprobación de una reglamentación nada más y que el otro consejo de deliberante, vuelvo a repetir, señor presidente, el otro consejo de deliberante se puede sentar a sesionar el 11 de diciembre y lo puede modificar. Bueno.